Estas son las noticias más importantes de este miércoles 1 de julio de 2020. La Organización Panamericana de la Salud exigió mayor transparencia a Nicaragua para que presente las medidas que está implementando, así como el número de pruebas realizadas para enfrentar la pandemia del COVID-19. Pero no significa que el que tiene más casos sea el que peor lo está haciendo. También hemos hablado y la directora se ha referido a la situación de Nicaragua. Todavía hoy no sabemos el número de test que hace Nicaragua La OPS ha demandado constantemente al gobierno de Daniel Ortega que aplique las medidas recomendadas para mitigar el impacto de la pandemia. Pero las autoridades nicaragüenses aún no acatan estas recomendaciones. La embajadora de Suecia ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Verónica Barth, urgió que en Nicaragua se establezca un diálogo significativo y se adopten reformas electorales para dar solución a la crisis política y de derechos humanos que vive el país. Su intervención se dio en medio del 44º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en el cual la alta comisionada Michelle Bachelet presentó su informe anual donde criticó a Estados Unidos, Brasil y Nicaragua por minimizar la pandemia del COVID-19. De igual manera, Bachelet enfatizó en que el gobierno de Daniel Ortega ha utilizado la pandemia para reprimir el derecho a la libre expresión e información. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, consideró como aceptable la aplicación de la Carta Democrática para Nicaragua por considerar una ruptura en el orden constitucional del país. Almagro dio estas declaraciones a la cadena NTN24 durante una entrevista en el programa Cuestión de Poder. Cuando usted ve que hay una cooptación de todos los poderes del Estado, sea el Congreso, sea de la Justicia, sea la autoridad electoral, definitivamente cuando hay un esquema total de cooptación de poderes hay una alteración del orden constitucional. Cuando esos poderes están subordinados al poder ejecutivo hay una alteración del orden constitucional. Cuando hay una violación recurrente y permanente de los derechos civiles y políticos de la gente, libertades básicas de la gente, las garantías fundamentales del pueblo, entonces definitivamente hay una alteración del orden constitucional. Y eso es la realidad que vive Nicaragua. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguirre, manifestó que hay interés por parte del presidente de la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos, Mario Anón, para competir por la presidencia del COSEP. Esto se da en medio de la inconformidad que han expresado distintas cámaras empresariales por una posible reelección de Aguirre, quien lleva ya 13 años como presidente del COSEP, mismo periodo que Daniel Ortega en la presidencia del país. Efectivamente, don Mario Anón ha lanzado hoy el interés de competir por la presidencia del COSEP. Y esto está abierto. Está abierto. Vamos a ver en la próxima semana quiénes más que otras personas van a querer participar en este proceso. Gracias por informarse con nosotros. Gracias.